El día de hoy estamos visitando las obras que permitirán la reposición de la tubería de carga de la PCH IQUIRA-2. Estas obras que van en un avance del 44% como se evidencia, nos permiten instalar esta tubería de carga sobre los 79 silletes y los puntos de anclaje. Definitivamente, reactivar esta PCH nos permitirá inyectar al sistema 1.400 kWh que mejorarán los perfiles de tensión en la subárea y la interconexión en media tensión que tenemos con las subestaciones Selbote, Seboruco, Iquira-1 y parte de la zona occidente del sistema eléctrico del Vila. Gracias por ver el video.